La anidación de tortugas ha ido a la baja en esta temporada, y a la fecha comparativamente al año anterior, solo se lleva un 30% de nidos, señaló José Barrón, coordinador en Mazatlán, del programa de conservación de esa especie. Este año llevamos 384 nidos solamente, ha estado muy bajo en comparación con el año pasado. El año pasado llevábamos al día de hoy más de 1200 nidos, entonces estamos hablando de que realmente ha sido una mala temporada, no nada más aquí en Mazatlán, sino en la mayoría de los campamentos. Señaló que se mantienen los recorridos nocturnos para tratar de rescatar los nidos y huevos, pero las causas del descenso en esta temporada aún no están definidas. Mira, probablemente sea la temperatura del agua, probablemente sean tortugas que estén dejando descansar la anidación. Hace varios años tuvimos también un fenómeno muy parecido a este año, entonces probablemente pueda ser que parte de su ciclo natural dejar descansar un año, las mismas temperaturas del agua. Aún es un poco difícil saber con certeza. José Barrón reiteró el llamado a la población para que reporten de inmediato al teléfono de emergencia 066 la anidación de alguna tortuga en las playas maztlecas.